La barranquilla son 209 años de haber sido erigida como villa y eso es lo que se conoce de su fundación. Cable Noticias salió a la calle a preguntarle a los barranquilleros que le regalarán a la ciudad en su cumpleaños. Esta es Barranquilla, una ciudad pujante de la que se conoce el 7 de abril de 1813 como la fecha de su fundación, pero que su historia se remonta mucho más allá. Por eso en Cable Noticias quisimos preguntarle a los barranquilleros que estarían dispuestos a regalarle a su ciudad. ¿Qué puede ser que necesite Barranquilla en estos momentos? Seguridad, seguridad para cada uno de los habitantes que habita esta ciudad y con ese hecho quizás no solamente Barranquilla sino también cada ciudadano se sentiría más estable, más seguro, más reconfortante. A Barranquilla le regalaría yo todo el esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación y bueno y unas grandes felicitaciones. ¿Cómo no querer cosas bonitas para Barranquilla si es la ciudad que le ha dado la oportunidad a todos? Mi esfuerzo y cuidarla mucho. Yo le regalaría Barranquilla hoy más fuerzas de policía porque desgraciadamente aquí estamos andando para atrás. Su carnaval, su gente, su alegría, esa es Barranquilla, una ciudad que es pionera y que siempre tiene los brazos abiertos para quien lo necesite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!